¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El Estado de México es el corazón de nuestro país, la síntesis de su diversidad y la esencia misma del México profundo. Hace 194 años iniciamos nuestra historia como una de las entidades fundadoras de la patria, como garante de la Constitución, como defensores del Pacto Federal y como uno de los pilares de la Nación. Cada 2 de marzo celebramos al Estado de México y a las mujeres y hombres que han hecho de esta entidad un lugar unido, en el que la pluralidad del que hablamos con orgullo y respeto. Juntos construimos este legado y por ello esta conmemoración es un elogio a nuestra perseverancia y a los logros colectivos que gracias a ella hemos alcanzado. Los mexiquenses recordamos nuestro origen porque compartimos un destino de responsabilidad, justicia e igualdad que significa mucho para la Nación. El Estado de México ha contribuido como ningún otro a construir un país de derechos y de libertades. La diversidad social, étnica y cultural es nuestro orgullo y la raíz de nuestra identidad. Con la fuerza de nuestras convicciones hemos creado instituciones que a través de los años nos han brindado estabilidad y fortaleza para enfrentar adversidades. Hoy los retos actuales ponen a prueba los ideales y principios que nos dieron origen. Sin minimizar su magnitud, estoy convencido de que con la firmeza de nuestras instituciones, el impulso de nuestra historia y la fuerza de nuestra unidad, superaremos cada desafío. Con orgullo y defendiendo con pasión los principios que nos identifican, los mexiquenses forjamos nuestro destino con los valores de cultura, trabajo y libertad. Valores que definen la grandeza del Estado de México y de su gente. El 2 de marzo de 1824, un grupo de patriotas y visionarios crearon el que en su inicio fue uno de los territorios más grandes y avanzados del México independiente. A partir del mandato de nuestro primer gobernador, el coronel Melchor Musquiz, los mexiquenses respondimos el reto de darle unidad a nuestro territorio y viabilidad a nuestra nación. Con generosidad, aportamos recursos, territorio y población para formar nuevas entidades, incluida la capital del país, buscando así darle equilibrio y fuerza al naciente Pacto Federal. Guiados por hombres de la talla de José María Luis Mora, Nicolás Bravo y Vicente Villada, plasmamos en nuestra Constitución los valores liberales que a la fecha inspiran nuestros principios democráticos más preciados. Los primeros constitucionalistas sembraron en nosotros el respeto por la igualdad, la inclusión, la justicia y la diversidad, valores que nos caracterizan, que se conservan en nuestro proceder institucional y viven en nuestra convivencia diaria. Cada generación ha hecho suyo el compromiso de mantener vigentes estos principios. Con la creación, en 1828, del Instituto Científico y Literario, hoy nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, fortalecimos nuestra identidad a través de las ciencias y las humanidades. Al renovar en seis ocasiones nuestra Constitución, adaptamos nuestro marco legal a las exigencias de cada época. Los mexiquenses participamos con honor y valentía en la defensa de nuestra soberanía ante las invasiones extranjeras, de los principios del Estado laico durante la Guerra de la Reforma y de la justicia social en nuestra etapa revolucionaria. A mediados del siglo pasado, iniciamos una de las transformaciones económicas más importantes en la historia del país. Conscientes de los cambios tecnológicos que se avecinaban, hicimos de una economía agrícola un modelo de industrialización con el que dimos paso a la modernidad. Esta decisión hizo del Estado de México una potencia económica que mantiene su vitalidad y su liderazgo. Por el peso de nuestra herencia y su vigencia en la historia nacional, todos los años recordamos a quienes hicieron de nuestra entidad un modelo de desarrollo, crecimiento e institucionalidad. En sus logros, encontramos inspiración para hacer frente a los retos de esta época. Quiero hacer un especial reconocimiento a quienes se han entregado su vida para hacer del Estado de México el Estado de México que hoy tenemos. A los señores exgobernadores del Estado de México. Gracias por lo que han hecho de esta tierra mexiquense. Hoy, que celebramos un año más de vida de nuestro Estado, los mexiquenses estamos más comprometidos que nunca a honrar la memoria de quienes nos antecedieron, con acciones que respondan a los desafíos de nuestro tiempo. Hoy es momento de encararlos con unidad, convencidos de nuestras capacidades, orgullosos de nuestro legado y con la confianza de quienes saben alcanzar sus metas. Porque los desafíos se superan con esfuerzo y determinación, con coraje y valentía. Los desafíos se superan con decisiones firmes y resultados fuertes. El Estado de México, mucho debe a un mexiquense quien con altura de miras, visión de Estado y un gran compromiso con los mexiquenses, sentó las bases para hacer de esta entidad un referente del desarrollo para el resto de la nación. Me refiero con gratitud, orgullo y respeto a un gran mexiquense, al Presidente de la República, quien cuando fue gobernador de nuestro Estado, impulsó las bases económicas, políticas y sociales sobre las que alcanzamos un crecimiento sostenido y de mayor bienestar. Como presidente, ha mantenido un compromiso firme y reiterado, leal con su tierra y con su gente. Hoy los mexiquenses reconocemos en sus acciones la voluntad de consolidar a nuestro Estado como una potencia y un modelo de estabilidad. Su legado forma parte fundamental de nuestra historia y su visión nos ha permitido construir un mejor futuro. Nuestro mayor reconocimiento al Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto. El desarrollo económico ha hecho del Estado de México una tierra de oportunidades. Como consecuencia, en casi 50 años, experimentamos un crecimiento poblacional sin precedentes, al que hemos respondido con la fuerza de nuestras instituciones y la energía de los mexiquenses. Nuestro sistema educativo es el más grande del país y cuenta con el trabajo comprometido del mejor Magisterio de México. Mi mayor reconocimiento a las maestras y maestros por su gran contribución que hacen a la formación de las nuevas generaciones. Nuestro sistema de salud continúa expandiendo y modernizando su red hospitalaria, manteniendo con ello su liderazgo nacional. Las inversiones en infraestructura nos han permitido reducir los índices de marginación, mejorar el desarrollo urbano y la movilidad y aumentar la competitividad municipal. Nuestra economía mantiene un crecimiento por encima de la media nacional, lo que consolida nuestra posición como destino de inversión. En materia de seguridad, durante esta administración hemos reducido en forma sostenida los delitos de alto impacto. Estos logros son producto de un esfuerzo colectivo en el que cada mexiquense ha participado con resolución y convencimiento. Sabemos que recuperar la seguridad y disminuir la desigualdad son retos muy grandes, pero ningún desafío, por grande que se parezca, define lo que somos ni lo que determina nuestro porvenir. En el Estado de México compartimos un origen de igualdad, justicia y paz, que es más fuerte que cualquier desafío. Recordemos quiénes somos y de dónde venimos. Recordemos que somos desarrollo y crecimiento, orgullo y herencia, igualdad y diversidad, origen y destino. Recordemos que llevamos en nuestra raíz la fortuna de ser mexicanos por patria y provincia. Recordemos que ante los ojos de la nación y del mundo somos mexiquenses y unidos somos el Estado de México. Nuestra generación tiene la obligación de responder con una vocación moderna y transformadora a los retos actuales. Por ello, el Estado de México se sumó al compromiso internacional con un mundo sostenible. ¡Gracias!